Esta convocatoria tiene que ver con entregar a la comunidad el conocimiento de que este día viernes, 9 de junio, comienza el primer encuentro de intercambio teatral Casa de Cultura UNE. La Universidad Nacional del Nordeste, hace algún tiempo ya, estuvo entre nosotros y nos propuso presentar una obra de teatro de su teatro universitario en la sala del Centro Cultural Municipal, hecho que vimos con mucho agrado y que de hecho se lo cedimos. Pero luego esta posibilidad de abrir los telones al teatro universitario fue extendiéndose, fue ampliándose. Hemos visto que podíamos intercambiar también la experiencia teatral que venimos sosteniendo a lo largo de este tiempo con la gente del teatro universitario de la UNE y de esa manera hemos, de alguna manera también, propuesto a esta gente la posibilidad de que nosotros también presentemos nuestra obra. De allí surge la posibilidad de este intercambio teatral entre Casa de Cultura y UNE que verdaderamente a nosotros nos parece muy significativo en el hecho de que nuestros actores jóvenes y adultos van a tener la posibilidad de compartir la experiencia teatral a lo largo de estas jornadas con jóvenes y adultos de la Universidad Nacional del Nordeste que practican este arte también tan destacado como es el del teatro. El día viernes comienza el encuentro de intercambio teatral con un hecho inédito para nuestra ciudad y creo yo para lo que frecuentemente tenemos como propuesta cultural el día viernes 9 de junio a las 20 en el Centro Cultural Municipal vamos a estar dando inicio a este encuentro de intercambio teatral con la presentación de una señora de nombre Nuria Madrid que viene desde la ciudad de Buenos Aires y que tiene la particularidad de ser una exiliada española de la guerra civil de su país en la década del 30 del siglo pasado estamos hablando entonces de una señora ya mayor pero verdaderamente muy jovial y muy lúcida a la que tenemos la posibilidad de entrevistar y de eso se trata la convocatoria para el día viernes 9 de junio a las 20 en el Centro Cultural Municipal vamos a estar entrevistando a Nuria Madrid y de alguna manera rescatando con ella una instancia histórica muy significativa de la historia de la humanidad toda puesto que ella es una víctima del autoritarismo de la violencia de aquella guerra civil española que como todos sabemos prologa a la segunda guerra mundial la obra que presenta el teatro universitario es una obra de Alejandro Casona el original es Los Árboles Mueren de Pie y ellos presentan una adaptación de allí surgió yo ya tenía una relación con esta señora con la que me había contactado por internet y por teléfono justamente y simplemente por haber leído una carta de lectores en la que ella narraba su historia agradecía a la Argentina y hablaba del aporte que habían hecho los españoles a nuestro país entonces se fue dando esto que Eduardo comenta que era simplemente primero dar una obra de teatro se fue ampliando porque justamente entonces la obra que presenta el teatro universitario es sobre este tema ella viene a la Argentina cuando tiene 6 u 8 años con los padres los padres eran actores el papá trabajó toda la vida como periodista en nuestro país y viene con un grupo de intelectuales republicanos de España que se exilian en la Argentina y vive de primera mano todo esto Alejandro Casona entonces que era amigo personal cuando yo la invito para ver esta obra ella me cuenta que estuvo cuando era jovencita y la obra se estrenó en Buenos Aires entonces realmente es de una es de una importancia muy grande tener este testimonio y sobre todo valorar que esta persona ha tenido la buena voluntad de venir la hija que la acompaña que no quiere que su mamá pierda la oportunidad de estar en contacto con nosotros esto tiene que ver también con la fundación del Centro Democrático Español que recientemente ha cumplido los 80 años de vida ustedes saben que en este lugar que era la asociación española en el momento de la guerra civil la guerra civil se sintió muchísimo en el país por la importancia que tiene España como madre patria y con la cantidad de inmigrantes españoles y Ensa Espeña también tuvo consecuencias tal es así que se produce la división en este pueblo y todo esto queda para la asociación española que era la institución que los aglutinaba y los republicanos fundan el Centro Democrático Español lo mismo hay toda una historia para algunos que recuerdan que existía el Prado Nuevo el Prado Viejo que era esto del Prado Nuevo el Prado Viejo bueno están invitados a venir entonces el viernes a las 20 horas para tener esta primera experiencia de contacto con esta señora y a partir de allí esperamos que queden entusiasmados el segundo encuentro es el sábado con la obra En Silencio y de Pie Adaptación de los Árboles Mueren de Pie de Alejandro Casona y el domingo cerramos con nuestra obra la obra que presenta la Secretaría de Cultura se llama Tiempos de Vidas Memorables como ustedes saben relata la historia de decenas de esas espeñenses hombres y mujeres que han hecho en esta vida comunitaria han dejado su huella marcada en el tránsito por sus vidas así que bueno además vamos a hacer un homenaje al Teatro del Pueblo que es un teatro que tuvo alrededor de 20 años de vigencia hoy como muestra trajimos una primera plancha de la exposición va a haber una exposición que la iremos completando a lo largo de la semana y esto también tiene que ver porque este teatro también daba obras zainetes y obras del Teatro Nacional y ha dado varias obras de Alejandro Casona es decir que bueno se ha completado un poco este encuentro la verdad que nos sentimos muy felices de poder ofrecerlo a la comunidad de poder rescatar parte de la historia que es tan importante conocer nuestra historia porque si no realmente no sabemos quienes somos entonces la invitación está hecha todo es con entrada libre y gratuita y siempre con la puntualidad que caracteriza nuestras presentaciones no más de 10 minutos para dejar que la gente se acomode aquellos que están llegando y entonces aquí estamos con los brazos abiertos esperándolos y y también se an